Bonavita Chicureo y 110 Health Sport son los dos nuevos centros médicos que forman parte de los campos clínicos de la USS, firma que se realizó en conjunto con la carrera de kinesiología. A través de esta alianza estratégica convenida entre la universidad y los establecimientos de salud, los alumnos podrán fortalecer las habilidades prácticas que exige su carrera en diversos ámbitos. Cristian Contador, director de la carrera de kinesiología Santiago, hizo hincapié en el esfuerzo que realiza la universidad por generar alternativas de gran nivel que permitan a los alumnos ejercitar sus habilidades profesionales. Bueno, entre nuestra formación de los alumnos en su área de rotativas profesionales e internados, tienen que pasar por distintas áreas. Una del área es músculo esquelético, traumatología que se llamaba anteriormente, la parte adulto mayor y por lo tanto dos de estas nuevas alianzas vienen a fortalecer esta área desde el área músculo esquelética, pero más bien mirada del prisma deportivo, que es un área de desarrollo muy interesante de la kinesiología de los últimos años y que en nuestra malla curricular tiene un peso muy importante. Y por el otro lado, con Bonavita, el tema del adulto mayor. Nos llamó mucho la atención porque es un centro que está agarrando mucha fuerza por el lado de los Alzheimer y tiene muchas posibilidades de trabajo. Trabajan terapistas, es una visión muy multidisciplinaria y que nuestros alumnos tuvieran esa oportunidad de estar ahí, estos dos centros, HealthSport 110, de ser el más moderno de Chile. Entonces, le estamos abriendo una puerta a nuestros alumnos para que conozcan equipos de última generación, trabajen con cámaras hiperbáricas. O sea, es una oportunidad única y de verdad que estamos muy contentos de haber logrado esto. La actividad de los kinesiólogos es una actividad que es muy necesaria en el tema de los adultos mayores. Nosotros desde el principio contábamos con un profesional en esta materia y cuando vimos la posibilidad de hacer esto con la universidad, realmente era potenciar lo que estábamos haciendo básicamente con un nivel de ejercicio mucho más intensivo. Entonces, esto ha sido muy bien recibido porque se notan avances primero que todo en los residentes que lo están haciendo estos programas y los familiares lo han recibido con mucha, mucha gratitud porque realmente es lo que se necesitaba. Nosotros ya hemos sido campo clínico de algunas universidades y vemos en esta universidad una apertura a un desarrollo integral de la área de la salud. En base a eso nos interesa que nos desarrollemos juntos. Nosotros tratar de pasarles todo el expertise que hay en este centro y prender a los alumnos en un trabajo de equipo. Que ellos plenamente estén comunicados con otros profesionales y aprendan a ese trabajo que es transversal en pro de un paciente o en pro de un deportista. De esta manera la USS sigue creciendo para entregar a sus alumnos las mejores herramientas para su desarrollo profesional.